Un corto video que estamos haciendo con el equipo Punisher, con diseños de meteo bastante desfavorables, a pesar de que el aire está en una temperatura muy alta, y estamos de regreso. César, ¿ya le pusiste el trekking? Y de paso, el colega César está ahí haciendo un seguimiento para saber cuántos kilómetros reales y tiempo que hemos empleado en este pateo, el cual ha empezado con una dificultad baja y ha terminado con una dificultad extrema, debido al viento tan intenso reinante en la zona. Miento componente norte, componente norte, en un mundo paralelo horizontal, lo mío es posición horizontal. Y César cantando aquí una canción. A ver, César, repite por favor. Hemos subido en la verticalidad todo para cambiar todo el sitio del lugar. Es que todo está vertical. Jajajaja. Yo he dicho que suena a tomar algo con bastones de esos para caminar, que viene el de caldo y el paño es muy bueno. Hoy sería un día adecuado para utilizarlo. Suele pasar. ¿Sabes lo de la baja del foro? Sí, señor. No podemos seguir. Unicer lastest club está en la cima del punto. ¿Sabes lo de la baja del foro, no? ¿Sabes lo de la baja del foro? Sí. Sí, ya, ya. Sí. ¿Sabes lo de la baja? Sí. Fue una especie de como... Fue un detonante. Ya todo el mundo creo que estaba hasta las narices. Y... Y... Yo creo que fui el único que dije, mira pues... Y empezó... Sí, a continuación al Faville, Lobo no sé qué... Y este... Nacho... No sé cuáles. Sí, la verdad que el tío... Controla. Que le pido un conocimiento técnico. Con el conocimiento técnico altísimo. Sí, sí, la verdad que el tío controla. De hecho él nota... Nada más con cosas que le iba diciendo a uno de los pibes... Lo que uno de los pibes logró arreglar un equipo. Sí, siquiera él nota... Le hizo poner una fotografía del esquema. del esquema, le dijo mira, mira aquí, aquí, aquí y mira a ver qué tal. Y terminó arreglando el problema. Menos mal que me traje las gafitas de sol. Menos mal que me traje las gafitas de sol. Si, no, la recupere, menos mal. Otra vez por la pileta. Y bueno. ¿Dónde va esta? A subir. A subir. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No. 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 Por aquí no es el camino, nosotros entramos por allá, ya estamos allá. No, 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 no. 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 No, no, no.